Música Baila puta no lo podes llegar Al descenso te mandamos a jugar Esa noche que tu amo Dejaste a tu equipo en tirado Siempre abandonado Que putos que son Te fuiste a la vez El camionete Tu depasión Se lleva Dentro del corazón Toda La cancha que vamos Nunca Te abandonamos Vamos en el blanco Te quiero campeón No te vengo a ver Música Baila puta no lo podes llegar Al descenso te mandamos a jugar Esa noche que tu amo Dejaste a tu equipo en tirado Siempre abandonado Siempre abandonado Que putos que son Te fuiste a la vez Música El camionete Todo el pasión Se lleva Dentro del corazón Toda la cancha que vamos Nunca te abandonamos Vamos en el blanco Te quiero campeón Por te y pa' Por te y pa' Música Música